No los vayan a quemar, vengan los chicharros No es mariano, mucho menos ciclón El anitozote al máximo Aparte del Cuervo de Brisa, Sintorinio Buen día, Valle, hoy, mañana y siempre Gracias, Torinio Esa noche va a la vuelta del padrino, María Una organización con los abril, la familia Cortés y la familia Martínez Los originales, los servillers de Otomo, Ixtehuaca Gracias, Torinio Vamos allá La mamá, la tierra mía, nunca te Sensación y apayas a los reyes, a las dientes amigas Mariposa que nunca te hablarás Y fichas, la organización, la mesa redonda Se llama Berraco Y Caribia Y Jalba Y Bolivia y Agudio, señores Toda la banda De la sepia ¿Y en Saúl? ¿Y en Saúl? De la해야 de razones, de Tampán, Tampán, Tampán De la punta De la banda ¿Y en Saúl? ¿Y en Saúl? ¿Cómo dice la punta? De los soñeros, de liberto Buenas noches Bienvenidos ¡Muchas gracias! 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 La semana acudió Grito Bonitos tambores Organizaciones de Marayos Irving La Vox Piñón de Todo lo más a huevo que te ganas El ingeniero del rey Si eso sí un galei Es eso sí un galei Que unido tema de julio señores Hoy para todos y todos De la organización de arañas Y todas las organizaciones En Casa Santa Marta Buenas noches Bien ¡Vámonos de volada! Vamos a seguir adelante, en esa nochecita, ay, güereber, niño marino, una porra para güereber, dije una porra, no, que te mienten la mano, bueno, pues una porra otra vez para güereber, pinche niño marino, ahorita le vamos a poner su tema, bueno, pasa otro disco virgen, por favor, de volada, otro disco virgen. Qué bonito juego y nuevo música, señores, hoy, recordando la Casa Blanca. ¡Suscríbete al canal!